Episodio 6, ¿no? Sí, creo que sí. Si no me falla la memoria. Mucho tiempo sin jugar. Y bueno, pues lo dicho, vamos con ello. Vamos a subir a la autopista. Ahí, con mis dos trevors. Y bueno, supuestamente ahora deberían tocar más el de Soy Famoso, el de Clonar y el otro, ¿no? Que me había hecho, ¿verdad? Nos echamos un tenis. Vamos a echarnos un tenis. A ver si viene trevors dos. Everyone is invincible. Ah, o sea, puedo hacer así y no me hago daño. Ah, podéis jugar en tierra batida. Madre mía. Ahí. Qué pincas, tío. Vamos a echarnos un tenis para calentar. Tres sets. Confío en vosotros, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué no veo, tío? Para la derecha otra vez. ¡Uy, fallao! Ah, esto es lo de... Lo de que me insultan todos, ¿no? Ojalá el juego traducido completo, ¿eh? Os imagináis que GTA 6... Tío, que no veo. Os imagináis que GTA 6 lo traducen entero, tío. Sería la polta. Oye, los colores, ¿los está pillando bien la cámara? ¡Eso es un a**o! Vale. Vamos. Es un puntazo. ¿Conoces la European Bartender School? Ni, zorra. Dicen que hay una en Barcelona y Madrid. Ni idea. No me suena de nada. Pero vamos, es que en Madrid y en Barcelona hay mil millones de cosas. Entonces, es que puede ser. ¡Qué cabrones! ¡No! ¿Punto? ¡Vamos! Menos mal que se ve por lo menos dónde va a caer la bola. Porque si no... Va, soy buenísimo. Ya está. Soy buenísimo, tío. Cambiamos de lado ahora. Ah, mira, por lo menos... Hostia, que la saca. Es la primera vez yo creo que consigo cambiar de lado, ¿eh? Con mods. En plan, siempre... Vamos. Siempre me lo habéis liado. Va, va, va. Saca. Lo que pasa es que no veo una mierda. Por lo menos ahora no me abre... ¡No! ¡No! ¡Fuck! Y ahora tengo una pistola en la raqueta. Cabrones. Vale. ¿Y dónde está mi clon? ¡Ahí va! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! ¡Ah, mira! Por ahí va ahí mi clon corriendo. Espera, por ahí va. Le puedo pegar un raquetazo. ¿Por qué no han puesto...? Ya que la raqueta está generada, podrían haber hecho... Eso es mío. Podrían haber hecho que fuese un arma cuerpo a cuerpo, ¿no? No es un arma cuerpo a cuerpo. Igual que está la botella, el palo de golf y todo esto, ¿sabéis? Molaría que hubiesen hecho que la raqueta de tenis también fuese un arma. Lo de las estrellas yo creo que no se ha funcionado, ¿no? Pues si estoy viendo ahí... ¡Ah! Le puedo tirar... ¡Vamos! Le puedo tirar cortaditas. Cortado, dejada. Se la puedo dejar. A ver... Dejadita. ¡Oh! Y ahora... Y dejadita otra vez. Y ahora fuerte. Y ya está de puntazo. Es que... Madre mía, soy tenista profesional. Ahí te va. Liftado también la... Bueno, bueno, bueno. Eso es que tiene... ¡Qué cabrona! Dejadita. ¿Qué es esto? ¿Por qué va tan mal? Joder, va fatal, ¿eh? Puto console experience. Mira, ahí está mi clon mirando atrás. Spawn companion chimp. Madre mía, vale. Joder, esto es horrible, ¿eh? Este es mío, este es mío. No te llegas, no te llegas. Easy, easy. Demasiado fácil el tenis, ¿no? Bueno, se le puede subir la dificultad, creo. Te me hace chorradas el puto GTA en el fondo. O sea, tienes esta dificultad dentro del tenis. Fuera, ¿no? Vale, no cause meta. Un ratito de descanso. No veo que esté saliendo lo de soy famoso mucho. Lo iremos viendo ahora a lo largo del stream. Voy a estar bastante. Liftada. Se ha quedado parada la pava. La pistola. Cambio de lado. Oye, pero esto lo he hecho demasiado largo. Chimpace. Spawn BMX. Oye, aquí está el chimpace ahí tirado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Apenas 15 meses y vamos por muchos más graves. Tío, 15 mesazos, por Dios. Barbaridad. Muchas gracias, bro. Pues 15 mesazos. Let's go, tío. Mamma mía. A ver. Espera. Que tengo la pista un poco ajetreada. Ahí, punto. Yo soy buenísimo en este juego. Muchas gracias, tío. Por esos 15 meses, eh. Te como el ano. Ya sabes. Y el chimpancé. ¿Qué hacemos con él? Eh. No. Que iba ganando, tío. Me habéis sacado. Puto juego. No. Que iba ganando. Y encima el chimpancé está muerto. Jol. Bueno. Vamos a proceder a hacer misiones. A ver si mi clon viene. Ven. ¿Por qué no viene? Se ha quedado atascado, ¿no? No tengo algo para matarlo y... Es que no tengo ni balas. No tengo balas, tío. A ver si lo puedo matar. ¿Para conseguir balas? Porque me debisteis de quitar las balas la otra vez. Explosives zombies. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? Que no se muere, tío. El Trevor Clone este. Necesito las balas. Es que si no... ¿Por qué no me da putas balas, tío? Siga hablando, ¿eh? Nada, que no se muere. Paso. Vale. Vámonos. Que viene el Fopi. Vale, entonces otra vez. Que viene, que viene. Terremoto. Perfecto. Me cago en la puta, tío. Joder. No, 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 no. 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 No, terremoto no, tornado, ¿no? Hostia. He tardado mucho en salir de la pista de tenis. Me debes a liar. Si es que soy imbécil. Vamos a ir a... Bueno, a ver dónde aparecemos. Espero aparecer en la ciudad. Ah, es verdad. La primera muerte siempre tarda mucho en cargar. No sé por qué. Por cierto, va a haber un momento ahora que lo acabo de ver. Va a haber un momento ahora... En el stream. Que me ausente 5 minutos, supongo. Que tengo que atender una cosa. Y vuelvo. Lo que no sé es si dejaros con el ChaosMod puesto o con la pausa puesta. Porque sois unos cabrones. Pero bueno, supongo que os dejaré con el ChaosMod para que investiguéis. Mientras estoy a FK un momento. Seguramente pierda todo mi dinero. Todas mis armas, mis vehículos, mis propiedades. Pero... Spawn UFO. Ese es nuevo, ¿no? ¿Por qué estoy aquí abajo metido? Ahora. Este. ¿Qué está pasando? Creo que no puedo... Está como muy bugueado, ¿eh? Ahora. Me cago en la leche. Vale. A ver. Vamos a... Este extraños y locos. Sí. Mejor que a la T. Como tal. Y a esta... Y a esta señora me la llevo de... De... Oye, un UFO ahí. Ese era nuevo, ¿eh? El Spawn UFO no había... Tocado el de momento. Y la cámara también. Uy, se ve como... Anda, mira que guay. Al Pets Attack Player. Oh, oh. A ver, calma, calma. Ahí, vamos a poner la cámara un poquito más atrás. Se me ha quedado el coche atascado, no me lo puedo creer. ¿Qué coño habrá ahí dentro? Ay, joder. Ay, madre. Madre mía. Qué mal va este coche. Ay, joder. Tío. Vuela. Mira, con algo de suerte puedo... No. Ay, creí que me daría tiempo a... Pues en casa de Michael. No puedo entrar. Vaya. Tío, es que no tengo ni una puta bala, ¿eh? Vale, aquí estoy perdiendo la poli. Es que soy muy fan hacer eso. Ah, vale, un poco de México. Soy mega fan de abrirme la cabeza en el juego. Vale, ya me ha dejado en paz la poli. Vamos a coger un coche y vamos a continuar yendo la misión. Encima lo de México va a durar por dos. Oye, en GTA IV no se acaba la peña más rápido de los coches. Me da la sensación de que era más rápido GTA IV en cuanto a coger un coche. Pero bueno. En la carabina tienes balas. ¿Tengo balas en la carabina? Ah, no me había fijado. Vaya cochazo, ¿eh? Por cierto... Joder, menos mal que no estoy en el desierto. Todavía no he jugado al golf, ¿eh? A ver si este es el stream que he jugado al golf. Joder, no se ve una puta mierda, tío. Y sigue sin... ¿Qué es eso de la derecha del minimap? Ay, esperad que... Soy imbécil, perdonad. Ahora. ¿Qué es eso rojo? Del minimapa. Que el GTA prefiero jugarlo... ¿Qué es eso? Es que no veo nada. Es verdad, en la carabina tengo balas. ¿Qué está pasando? Joder. Que aparece un... Puto coche de balas. Encima ahora me van a perseguir. Que estos te perseguían. Mira, el clone player ha salido otra vez. Eso es buena señal. Eso es que lo de la modificación que he puesto del mod funciona. Para la próxima he jugado al FNAF. Nada, lo jugamos. Vaya basura de juego. Malísimo, ¿eh? No da miedo, no da nada. En plan... Juego malo, malo ese. No me gustó en nada. Motherfucker. Ha hablado como en Senegales. No. No quería atropellarla. No, ¿por qué se ha tirado? Oye, vaya brinco. Vale. Tengo balas en la UCI. Tengo un juego de 3M con la luz apagada. Sí, pero es que no... El juego a los juegos es que da mucho más miedo que el Five Nights. En plan, no sé. Porque al final es un jumpscare de mierda. Por ejemplo, el proyecto de la bruja de Blair me dio más miedo. Porque era como más tensión. A mí lo que me gusta es que me genere tensión. Más que terror. Oye, ¿qué le pasa al coche? Que no tira. No. 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 ¿Qué le pasa al coche? Vienen hasta los gatos. Están saltando desde... Déjame en paz. Qué agotivo. Vienen hasta los gatos y los perros, saben. A ver si puedo llegar a la misión. Antes de que me teletransportéis todo a mí. Porque seguro que me vais a teletransportar todo a mí. Rápido. 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 No. No. Ah, mira. You are famous está durando más. Joder, me han puesto una estrella, tío. Porque sí. Vale. Un momento. Un momento. Vale, pues si esto ha funcionado. Lo de que toque más un mod que otro. Si hay alguno que tengáis preferencia, me lo decís. Pero voy a poner otro que también quiero que salga más. Que es que me hace mucha gracia. Vale. Y es el de que spawné... Uy, qué crasea. Es el de que spawné algo random. Conmigo. En plan... Será en pets, ¿no? Spawn... Angry alien... No. Spawn... Juvernal. Random companion. Este quiero que salga un poquito más. Tampoco mucho más. No sé si ya te estaba bien. Hay alguno que os... El Kato Gans. Sí, el Kato Gans mola. Si queréis, lo puedo subir un poquito. Es en que estará. En... En player, ¿no? No, en player no. ¿En misc? No. En... Está en pets. No, está en pets. Le voy a poner un toquecito más. Y le voy a poner que dure algo más. Y le voy a poner un toquecito más. Que dure rollo 75 segundos. El Kato Gans también es muy gracioso cuando sale. Vale. Tengo que reiniciar los mods. Un momento. O sea que la votación de ahora no va a valer. Un brick busting. Qué peligro, tú. El brick busting. Hay a chozas. Hay aquí, ¿eh? Se ahoga. ¿Qué les pasa a todas estas personas? Ah, que tenía lo de Joel Femus. Se van por ahí por el monte. Me hace gracia porque las skins de la gente que hay por aquí es como muy de... De pijos, ¿sabes? No, tío. Los putos créditos, no. A ver si me pierdo ya la poli. Lo que pasa es que no voy a verles. No. Vale. A ver. Ya les he perdido. Ah, no. Tío, a ver si deja de seguirme la poli. Joder, es que ahora no veo. Me voy a meter en el agua. Joder, no sé si me han visto, ¿eh? Me han visto. No sé qué está pasando. No. Directora de Atención Informática del... Ah, he perdido a los polis. Y me sigo a un perro. De locos. Vamos, chucho, ven. Y el... Se ha ido. No, jodad, que no puedo activar la misión. Es ahí, ¿no? Cómo no voy a... ¿Y el perro? Pues lo he perdido. No puedo. A ver, voy a hacer una cosa. Cómo odio lo de la poli, tío. Porque me ponen policía demasiado, macho. No me gusta nada la poli de este juego. Me voy a quejar en todos los streams. De lo mal... Enfocado. O sea, no puede ser que atropelles a una persona y te siga ya la poli, tío. Y te desactiven las misiones. Y luego tardes ocho años. Esto es tan increíble. Supuestamente con este pibá hay dos misiones. Una es Lester y la otra es... Nadie lo sabe. Vamos a ver a Lester. Y vamos haciendo otra mision. No. Me gustaría tunear la moto. Pero claro, me quita esa pasta K2x3. Bueno, con esta al menos tengo armas. Pero puto fuegos artificiales. Que asustan a la peña. No. No, hay un subtaller en la moto no, perros. Eh, hay un evento ahí. A ver si no me duermo yendo. Ah, es un... Ah, pues me voy a venir bien porque no tengo pasta. A ver, que me duermo. Vale, ¿y esto cómo se abría? Con... ¿Con la minigun se puede abrir? Joder, que me duermo, tío. Despierta. Perfecto. Pastita. Viene la poli. Vámonos. Ah, que soy famoso. Vale. Digo, ¿qué le pasa a todas las agentes? Vale. Vale, sí, guapos. Vale. Infamous, infamous. Todo el mundo viene a por mí. Hay cuidado que hay polis ahí delante. Si me cambio de ropa, me deja ese... No, no puedo entrar, ¿no? Con... A ver si me puedo cambiar de ropa. Joder. Ah, tío, es que me sigue la poli porque ha atropellado un madero sin querer. ¿Cómo que me lo...? Velocidad de crucero, tío. No puedo frenar. Joder. Mierda. Vale. Y no frena. La puta moto no frena. No frena ni que atropella a la peña. Me gusta haberlo aumentado el tiempo a... A algunos mods. Es que hay algunos mods que debería subirles el tiempo, ¿eh? Siempre. Vale. Traffic Magnet. Oh, no. Oh, no. Tío, ¿veis la poli lo que dura persiguiendome? Es que es exagerado. Mierda, que vienen por aquí. De vuelta. ¿Se puede hacer algo para que los polis no te sigan tantísimo? No hay algún mod o algo. Es que es muy molesto, ¿eh? Es que es muy molesto, ¿eh? Muy, muy, muy molesto, macho. Vale, a ver. Quink, sprunk, stop. Ese también es nuevo. ¿Dónde está Lester? Lleve dinero. Lleve dinero. ¿Uso coches? Ah, el Traffic Magnet. Vale. I know you need money. Está lloviendo dinero. Si cambias el color del auto y le ponen los videos negros, les cuesta más. Oh, man, no sé, homie. Pues vamos a mejorar eso ahora. Que se hagas. ¿Qué hagas el modelo de multiplica a todos los privados de la información? ¿Qué hagas el modelo de de la verdad? ¿Có? ¿Aren no lo es que la mayoría de la mayoría de la mayoría de la vida es hoy? Cuando a pagar, se lo es como río. Cuando alguien se sabe que alguien se hace como un buen es. Y por una buena causa. Man, check esto, homie. Yo solo me gusta. Me gusta la mierda con gripe de la puta y la gente. Qué si es muy rico. ¡Suscríbete! El CEO de la Universidad de Bilkington ha pagado la FDA. No importa que sus pilas de desesperados están dando desesperados, middle-aged hombres al mundo a través de los ataques de la vida. ¡Dale, hombre! Eso es muy bien. Sí, es muy bien. Ahora, el señor Greedy Lowry está quedando en el Hotel de Vontrastenburg en Richmond. De supuesto, él va bien protegido, pero si se va a ir, entonces América va a volver a usar malas y las farmacéuticas de beta-farmacéuticas obtienen un gran aumento en el precio de su precio. ¡Dale, hombre! ¡Bien, me lo tengo! Pensé que lo haría. Ahora, considera que usar un rifle de sniper rifle o sticky bombs. Bueno, yo tengo que ir al hotel y elegir si francotirador o sticky bombs. Sigo pensando que tengo que tunear la moto. Pero claro, el dinero que ha llovido lo he perdido. Me habéis tirado lo del money rain, que me hubiese venido de puta madre. No llevo casco, ¿eh? Tengo que tener cuidado. Tengo que tener bastante cuidado. ¡Mutafucka! Eh, pero si no le he dado a la C porque me he muerto. El Simon Says esto y hay veces que no lo entiendo. Don't look behind. Pero si pone don't. No entiendo. Tengo que mantenerla. No suelo darle una vez. Me cago en la puta. Se me olvida, es simple. Vale. Flynn es como aterrorizados, ¿no? Puede ser. Que todos los pedestrians están como aterrorizados, ¿era? O no. No, eso es frightening. No me acuerdo que era. Sí, ¿no? Como que huyen. Vale. Uf, esos mods que hay ahí para elegir. Son un poco horribles todos, ¿eh? A ver. No. Aguanta, moto, que ya llego. No sé dónde va. Aguanta. Vale. Aguanta. Ah, me acuerdo de esta misión. Juraría que esta misión era de GTA San Andreas, ¿eh? Se me ha ido la olla. Vale, tengo protección de testigos. Todo bien. A ver si puedo ver algo que es que también. Lo que pasa es que no sé si tengo sniper. Bueno, da igual. Madre mía, que no cambia de marchas la moto. Ahí está. Bueno, tengo la... Tengo un AK. Pero no tengo mirilla, ¿no? No tengo RPG. Beyblades. A ver, ¿cómo se monta el objetivo en el coche? ¿Cómo se va a montar el objetivo en el coche? ¿Me lo puede alguien explicar? O sea, el Beyblades también podríamos poner lo que durase un poco más porque es muy gracioso, ¿eh? Luego si no, lo subimos. Acordaros si queréis y luego en alguna pausa algunos lo subimos más. Igual no que toque más, pero sí que dure más. ¿Pero dónde está el tipo? ¿Es ese de ahí? ¿Qué tengo que hacer? No, me... Me tropiezo, tío. Me he tropezado sin querer. Vale, a ver. Vale. ¿Está bien esto? Eh, asesino al objetivo. A ver. Let's take the world. Earthquake. ¿Qué habéis botado? No. ¡Ay, Jesús! Bueno, pues Jesús se ha llevado mi moto. Puto zombies, tío. ¿Tú crees que puedo estar pegándome contra zombies ahora? No es el momento. A ver. Tengo que subir hasta arriba. Cuando me hais player... Eh, pues podríais cambiarme la ropa porque la verdad es que no me gusta nada la que llevo. Pero las cinemáticas quedan muy feo. Pudiendo ir de buceador que seguro que me pone de buceador porque el juego me pone siempre de buceador. Bueno, igual no se trata que suba tanto, estoy pensando. Vale, a ver si estoy más guapo. Así sí parezco un asesino. ¿No puedo apuntar? No jodas. No saltes, eh. Ahí. No. Perdón, eh. Perdón, perdón. Sí, no he disparado desde aquí. No se me... Te me cago en la puta. Que no me acuerdo dónde era. Cabrones. Cabrones, ¿dónde era? Joder, ¿dónde es? A ver si me acuerdo. Es aquí, ¿no? ¿Puede ser aquí? Sí, sí, es aquí. Uf, menos mal. No, bueno, sí, de verdad, quería jugar al golf. Vale, a ver, gracias chicos, pero no... Para nada esto es sospechoso. Y mi ropa no me la habéis randomizado porque ya no la tengo. Vale, entonces me quedo aquí, ¿no? ¿Cómo me cubría? Ah, sí. Bueno, ya está. Lo gase, niño, lo gase. Vale, entonces a ver, el pibe. Asesinar objetivo. Vale, ese es el jambo. Hostia, el aimbot podría estar muy guapo ahora, ¿eh? ¿Qué pasa, John? Vale, vale. Ya está. Qué fácil, tío. Qué fácil. Qué guapo el aimbot para los tiroteos. Ya está, mira, todos muertos, ¿no? Dios. Y si me sigue la poli ahora, ¿no puedo? Si me sigue la poli ahora con el aimbot, también los mato, ¿no? Ya está. Y sí. Mira. Ya está. Easy, pisi. Tiradísimo, ¿eh? No ha gustado. No. Corre. Arranca, arranca. No, no, no. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Menos mal que esto no explota vehículos. Puto alien. El puto aimbot, tío. Y en una cinemática, ¿cómo tiene que ser eso? Tío, tenía que haber pillado mi moto para tunearla ahora. Hostia, combo meta, tú. Espera, ahora el penesprime no valía, ¿no? Para huir de la poli. Es verdad. Lo habían cambiado. Me gusta este coche, tío. Soy muy básico. ¿Qué cojones? Joder. Fuck, macho. Tengo que salir de aquí, ¿eh? Joder. No. Fuck. Mira, tío. Fuck. Puto combo meta, tío. ¿Posible es? Hay que esperar otra vez. Vale. Ok, Messi pelado. No. No. ¿Ha sonado el alien? ¿O lo he flipado? Ha sonado el puto alien, ¿no? Vale, ahí llega los guardaespaldas. Puto alien. El puto alien, tío. Tenía que haberlo matado antes. Es que está durísimo, tío. Está muy duro el alien, ¿eh? Muy difícil de matar. Vale, vale. Sí, me han descubierto, pero he matado al alien, que era lo primordial. Ahí está. Que nadie sospeche nada. Ay, no puedo conseguir su alma. Vale. Ah, aquí los meteoritos de mientras. No sabía yo eso. Vale, aquí. Ahora no va a poder huir. Qué buena, tú. Se le ha dado la vuelta al coche de huida suyo. Mierda, mi moto también. Fuck. Bueno, la moto la deshuelco. A ver, ¿ahora qué hace? Mierda. Fuck, 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 fuck. Que si son unos putos trolls. Me vais a revivir al alien. ¿O no? Vale, no. No aparece. Vale. ¿Cómo se supone que se va a montar el pibe ese en el coche? ¿Qué cojones el taxi? Un G.O.S.A.P. me vendría bien, eh. Para tunear la moto después de la misión. No lo dejo caer. ¿Pero ha salido ya el pavo? O se ha bugueado. Vamos a ver. ¿Y el pibe no sale? O sea, viene un tío con un arma y un tanque y nadie de esos... Nadie sospecha. Creo que se ha bugueado, eh. Sabrones. Cabrones, que no veo lo que está pasando. ¿Qué está pasando, tío? Creo que estoy volcando el tanque. Bueno, aquí creo que no me regañan, si me quedo. Ok, Fran. Vale. 35 segundos, eh. Ahí. ¡No! No, 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 no. Que me habéis atascado la W, cabrones. No. Oh, puedo girar con el cañón. Ahí. Vale. Me habéis atascado la W, mamones. Joder, qué guapo. Que puedo girar con el cañón. A ver cómo lo mato, porque... Ahí. Vale, a ver. ¿Lo he matado? ¿Qué está pasando, tío? Es que tengo la W atascada. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Te quedo escapado por dónde? Es que no veía, macho. Cabo en la puta. Difícil, eh. Está difícil esta misión. Es que, claro, aguantar un minuto y medio con mods. Vale. Todo normal, eh. Hostia, todos a uno de vida. El Full Acceleration también puede estar guapo, eh. Dejarlo hacer. El Bainblaze, el Full Acceleration y el Honk Boost. También molaría que durasen un poco más. Ese pirao, ¿no? ¿No era ese, el pavo? Ah, no. Es que hay un meteorito en todo el medio. A ver si lo puedo conseguir. Ahí está el tanque. Es verdad, puedo pillar el tanque. A ver, me voy a cambiar las armas con esto. A ver si no es tan... Vale. Invencibilidad. Vale. Me va a que salga ya, por Dios. Asesina al objetivo. Ese es, ¿no? Muerta Vámonos Vámonos, vámonos Ay, mamá, ¿por dónde me he metido? Joder, ¿cómo me está molestando el cable del ratón, eh? Cada día más cerca de querer comprarme un ratón inalámbrico In The Hood, eso no me acuerdo Ah, sí, que se ponía a todo el mundo a bailar Eso estaba muy guapo para las cinemáticas Vale Aquí está el hotel Ah, aquí te podrías comprar como la primera casa, ¿no? De por aquí cerca te compraras la casa más tocha del online cuando yo Jugaba al online, imaginaros De locos Misión superada No me habéis troleado porque os he troleado ya vosotros Esos solo funcionan cuando estoy muy distraído Ahora es que estaba leyendo los mods Y podemos tunear la moto Ok, ok 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 Vale, coche, ¿no? Vale, coche, ¿no? Vale, coche, ¿no? Oh, coche. ¿Me significa que no tengo que vivir con mi... No sé qué... No digas nada, especialmente si un hombre en una suerte viene a la puerta. Ah, estoy chocando, probablemente... ¡Es tuyo! ¡Encantártelo! 3671, Wispy Mountain Drive. ¿Qué cojones y mi moto? ¡Qué guapo este coche, tú! ¡Que tiene metralletas! ¿Y esto del random traffic? ¡Qué guapo este mod, tú! Pero no sé por qué me han quitado mi moto. ¿Qué hay ahí? ¿Eso es una La Delta? ¿Qué es eso, tío? ¡Cabrones! Puto Jesucristo. Mmm... En verdad, lo podría haber guardado. Bueno, tengo una nueva choza con este señor, pero bueno. Vamos a volver con Trevor. Por favor. Es imposible que llegue al Pain Spray. ¿Os habéis dado cuenta que llevo como tres directos intentando llegar al Pain Spray? Bueno, pues nada. Vamos, monta. Me encanta el random, compañero. Vamos, Jerry. Yo lo voy a llamar Jerry. Vamos a... Vamos a intentar hacer esta misión. A ver si ya puedo hacerla. Bueno, vamos a la T. Vamos a la T, que está más cerca. Vamos a la T. Ahí va. Vale. Mierda, que me habéis puesto de copiloto, tío. Joder. Vale, monta. Ahí. Vale, seguimos. Eh, evento aleatorio. Tío. Ah, porque él no lo hice la otra vez y lo repite el juego. A ver. Coño. Este era algo de llevarles a un hotel o algo así, ¿no? No. No. A la mierda, el evento aleatorio. Dios mío, los habéis matado. No, habéis matado a Jerry también, tío. No, pero mira... No, no. No, le habéis prendido fuego a Jerry, tío. Cristo, rey. Tú, 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 que... No, no. Si bien me meto, guay. ¿Qué ha pasado? Creo que me ha quitado la primera persona el juego. Estoy intentando... Menos mal que el coche no peta, tío. Vale. Menos mal que el coche... Oh, ha petado. Ah, igual ya ha petado. Bueno, todo normal. ¡Eh, Jerry! ¿Sigues vivo? Voy la poli. ¡Jerry! Hostia, que Jerry sigue vivo, tío. El que no sigue vivo es el otro. ¡Jerry, haz algo, que viene en madero! Y no tengo putas balas, así en la UCI. Vamos, Jerry, coño. Me sigue la poli, tío. Vamos, Jerry, joder. Quitarme a ese puto poli encima, tío. Es que al final... Lo más efectivo es matarlo. ¡Vamos, Jerry! ¡Corre, Jerry! ¡Qué cojones! Puto Doomsday, Jerry. ¡Corre! Jerry, que llegamos a la misión. ¡Rápido! Espero que no muera Jerry. No, no, no. Que salgo volando. ¿Jerry? ¡Oh, no! ¡Jerry! No, 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 no. ¿Jerry? ¿Dónde está Jerry, tío? ¡Oh, joder! ¡Está aquí! ¡Vamos, Jerry! Es el puto amo, tío. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Jerry! ¡Vamos! ¡No respeten la señalización! ¡Cruza! ¡Jerry! ¡Jerry, que es por aquí! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos! ¡Cabrones! No sabía que te pudiese subir a este tejado bueno, a ver, para que voy a el 2 no os va a funcionar podéis ir cambiando si queréis al 4 porque va a haber cinemática me he quitado la bolita eso es correcto, sí, trevor pero lo que pasa es que no he estado con tantas mujeres no me encuentro fácil y deborah, estamos casados es hermoso pero estoy miedo que ella me va a dejar quiero decir, esto es su lugar, y el fornicado Mr. Raspberry Jam wow, wow Mr. Raspberry Jam murió de muerte no 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 le ha hecho un agujero al oso no o sea, si el oso ya viene con el agujero hecho pero hacerle el agujero hehehe jajaja censura, tú la censura jajaja jajaja censura jajaja 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 jaja jajaja No sé, ¿qué tipo de persona eres? Tengo un hombre dentro en el porto de LS. Voy a enviarles alguna información. Necesito un punto para ayudar a planear cosas. Vale, todo normal. Ay, Scooter Brothers. Ese también hay que aumentarlo. Me lo voy a apuntar, porque si no se nos va a olvidar. Bainblade, se hemos dicho de aumentar, traffic boost, ¿no? Scooter Brothers y que más hay que cambiar bueno, lo voy a apuntar los mods que vayan molando los aumentamos el tiempo cojones, tío no pero que cojones que me vuelcan a ver hay una, hasta una y encima you are famous, tío ya basta no sé cómo trato a mis fans Dios, no puedo, eh ha craseado, tío ha craseado no podía más el juego, vale buen crash este vale, vamos a aprovechar para para aumentar los mods que hemos dicho vale era demasiado chat era demasiado vamos a reiniciar a ver queríamos subir Bainblades que duras un poquito más, ¿no? que os imagino que estará en Bacol aquí que dure pues que dure 75, ¿no? el Traffic Boost o el Brick Busting este también puede durar también 75 el Traffic Boost ¿dónde está? ¿se llamaba Traffic Boost? Traffic Magnet ahí no me acuerdo cómo se llamaba bueno, no me acuerdo cómo se llamaba pero bueno el Brick Boosting es lo mismo y el Scooter Brother que debe ser miscelánea, ¿no? Spawn, Spawn, Spawn no vehículos vehículos va a estar Scooter Brothers Spawn, Sleep no ¿en qué está entonces? ¿en Pets? Scooter Brothers sí este yo quiero que toque más y que dure más que dure rollo ¿no se puede hacer que dure más? ah no porque simplemente que ocurre y ya está y ya está ¿no? vale vale a ver si ahora arranca el juego bien yo no me jalo lo que pasa es que al aumentar ahora al aumentar el tiempo de los mods también aumenta las probabilidades de craseo vengo vengo a ahogar mis penas bueno es más sano que el alcohol full affiliation ah pues igual era así pero bueno break boosting es lo mismo prácticamente porque es sí es muy parecido que buen fondo de pantalla gracias a ver ahí ya está me gusta me gusta que se puedan como algunos mods hacer que que dure más podríamos haber puesto uy que crasear podríamos haber puesto que el del heavy recoil si lo ponéis que se quede para siempre y pues eso es así eso también mola mucho o sea que algunos mods si los botáis se queden para siempre me robaron la llanta del auto eso es una putada y sorprendiste un examen me cago en una puta que mal día tío joder bueno días malos días buenos tío pero joder putada eh bueno ahora tenéis aquí un poco de mi desgracia voy a llevarme esto a la cocina ¿de cuándo? hoy no te has suscrito ¿no? no no ha sido muy rius vale a ver fumeta el puto cable del ratón te juro que voy a comprar uno y nada vale si eso ya lo sabíamos vale pues tampoco hemos perdido mucho misión del este de aquí al lado lo que quiero es tunear la moto aquí ¿no? es lo más cerca y hay ropa y hay ropa también para cambiarse no traffic magnet con moto no con moto no joder mierda 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 bird fuck 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 joder no me la cago en la puta no Era en este GTA No, digo, era en este GTA que si te quedabas Abajo del coche te atropellaban y te morías No, era en el 4 eso, ¿no? A ver A ver si puedo salir de aquí No, 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 no te caigas Ay, no, hijos de puta Me habéis engañado ¿Pero qué hace? No Dios santo, tío A ver Por favor, ¿eh? ¿Me devolvéis mi moto? Por favor Tío, por el amor de Dios Solo quiero tunear la moto Es que llevo intentando los dos directos, os lo juro ¿Qué hace? Mira, qué disparo, ¿eh? A ver, tú Sal de mi... Joder No voy a salir de aquí en la vida Rackler Everyone Ya está Se acabó Vale A ver, ¿cómo he sacado de aquí mi moto, tío? Es que viene la poli A ver, habrá que sacar este coche primero Es que está todo atascadísimo Joder, ahí viene la puta poli, tío Ahora esta Es que está atascadísimo No puedo sacar mi moto de aquí, en serio Igual si le doy un golpe Con Otro vehículo Se ponen a disparar, tío Chicos Nada Es imposible tunear la moto en este juego Vamos La he conseguido Cinco estrellas Pero ¿Colegá? Oye, por favor Chat Ya basta, ¿eh? Tío Por favor Quiero mi moto Quiero tunear mi Esa, es que Me gustaría tunear Aunque El de Michael Cualquier coche Eh, Random Traffic Este me gusta Un buzzard por ahí, ¿eh? Cuando cambia el tráfico Cuando dejo de mirar O Pues ¿Qué es eso de ahí, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Claro, yo como no juego al online Me ponen esto ¿Qué mierdas es esto, tío? ¿Qué dispara? ¿Qué le pasa a mi ropa? Ah, pero no me puedo mover Ah, que es una máquina Es un antiaéreo Ah, qué guapo, ¿eh? Vale ¿Por qué voy de bombero? Vamos a ver Es un antiaéreo Qué guapo Vale Vamos a volver a intentarlo ¿Dónde está mi casa? Pero Yo no quiero esta casa Yo quiero la de mi tía No está la casa de mi tía Estaba aquí No Tío, si es que no me salva, ¿pa? Joder Vaya mierda Bueno, pues bueno Vamos a la misión del ester Otra vez Me ha tomado por culo Me importa la poli Dejar de Perseguirme, por favor Ah, puedo conducir agachado No combo time meta, ¿no? No No Rápido No No No, bro Me ha pillado el earthquake de lleno Estoy muerto, tío Nada, nada Estoy muertísimo, tío Joder, nada Estoy muertísimo Después te dan la casa en la montaña Y ya puedes volver con la tía Ah, ya no puedes volver con la tía ¿Ya no se puede volver? Joder Esa casa me ha buscado Mejor vuelve a meterte al hospital No se puede Quédate aquí Un momentito Vale Vamos, monillo Vámonos Se pasó el juego Pero nunca he tuneado la moto Me diréis que no me molaría ahora Tener la moto Para llevar al mono en moto A ver Continuemos Monta, mono El puto mono, tío Mono Un segundo Que es que estamos un poco faltos de dinero Pilla, mono Pilla Que pa algo te Que cojones, tío El puto juggernaut No me lo creo El puto juggernaut Tiene que estar justo Me cago en Dios, tío Justo en la lluvia de dinero Tiene que estar el juggernaut Que antes he bajado de una patada del coche Es que no se puede tener tan mala suerte, tío Es que hasta Me ayuda de dinero Es que no se puede tener tan mala suerte Vale, ya he pagado la factura del hospital Es que en Estados Unidos No es tan difícil pagar la factura del hospital ¿Veis? Sales y ya te la han pagado Seguramente mazo de dinero Se me está quedando en el tejado Vamos ¿Y por qué me han vuelto a cambiar la ropa, tío? Qué manía Perfecto Con este dinero ya puedo tunear la moto Ay, el Night Goons ese nunca lo probamos Estaba gracioso, ¿no? Que era lo de Que se grababa la peña a las paredes Esa mierda Vaya, baja Mi hermano gemelo y yo tenemos que ¿Qué hace? ¿Pero por qué? ¿Estás enfadado conmigo? Esto es el colmo Me tengo que pegar contra mí mismo ¿Por qué este mod se buguea, tío? Me deja como grapado En el suelo No puedo hacer nada, eh No entiendo muy bien este mod, eh ¿Qué diablos eres, tío? Joder, todos los pets son cops, tío Que follo, no voy a la misión No, que me vuelca el coche, el poli Pero mira esto Que todo el mundo es policía Vale Mira el minimapa, tío Que agobio Vale ¿Eso era el Jugar, no? Ah, no, eso era el mono Me ha petado una puta rueda A ver, que ha llegado donde él está El chupacholo, un saldo Oh, no, el camping vehicles Vale Esto lo vale para Vale A ver, técnicamente se viene cinematográfica En plan, cinematográfica, ¿sabes? Eh, cinemática Para que lo tengáis en cuenta Por favor, dejadme en par Realmente por ahí no se puede ir Media vuelta Vehicles explode on impact Hubiera estado cagado que el salto cambiara el auto a otra cosa El otro día hice un salto de esos Que era con cámara lenta Creí que ibais a poner Y justo cuando iba a tocar el suelo Me hicieron lo de que el coche sale volando hacia arriba Con lo cual salió el coche volando para arriba A cámara lenta Y si no estuvimos cuatro minutos Viendo el coche volar A cámara lenta Porque no podía saltarme la cinemática Me cago en Dios Tiene un amazo El fob del Quake, eh Por favor Ok, ¿sabes las cigaretas de Redwood? Claro, las cigaretas que construyó en América Se han instruido un jurado para lanzar un jurado de acción de clase Que cubrirá el costo de la ciencia de miles de emphysema Hay cuatro jurados corruptos sobre los libros de Redwood Voy a enviarles los detalles Oh, y solo tenemos unas horas para hacerlos desaparecer Las casas de juicio mañana Vale 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 En ese caso Vespochevich, culturista, no es que se me borra este mensaje Vale Tengo que borrarlo de verdad ¿Cómo se borra? No sé cómo se borra el mensaje, lo siento Vale, a ver Entonces vamos a invertir Vamos a invertir en En ¿Qué está pasando? ¿Sacrase a otra vez, tío? O es fake, es fake Eh En cigarrillos Como has dicho, ¿qué se llamaban? Empezaban por D, ¿no? De poner, ¿no? Comprar Todo, todo Ahí, ¿no? Vale, luego tengo que acordarme de venderlo Vale No, Redwood No, porque van a subir las acciones Bah No sé Yo qué sé si que yo no entiendo la cosa Vamos para allá ¿Este coche está entero? O sea, Redwood es la empresa que voy a fastidiar, ¿no? Y Demon Air es la empresa que va a crecer Entonces tengo que Entonces tengo que invertir en Demon Air, ¿no? Vale Siete minutos Corre Corre con la scooter Vamos, yo de bolsa no entiendo mucho Pero yo entiendo que He comprado las acciones de Demon Air Que ahora están baratas Porque la empresa está en la mierda Porque Redwood está tocha Pero Redwood se va a ir a la mierda No, tráfico No, es coño Y Lo que pasa es que ahora tengo que ir en pespa a todos lados Dios, está mal azado, ¿eh? Bueno, ahí está Los esteroides, bro Dirégete al norte Hay un yate frente a la costa de Pacífico y Flums Cerca de Hostia, pero para eso sí que voy a necesitar un sniper, ¿no? O un coche Yo esta misión no me acuerdo de nada No me suena de nada esta misión Corre Con la Vespa A ver si aparece algún coche Scooter Brothers Vale ¿Qué pasa, hermanos? Ahí vienen todos los Scooter Brothers Vale, ese coche parece bueno Pero... ¡Ay, el coquet! Este me gusta a mí mucho Au Vale Joder, tío Es que A veces tengo De que estoy en el San Andreas Y me pienso que se baja de la moto Igual que se bajaba en el San Andreas Que se podía bajar en marcha Sin problema Pero que no me deis la scooter Que no quiero... Bueno, de momento No Otra vez Vamos a ver que pasa lo mismo ¿Qué dices, tío? En serio Es broma Me cago en la puta Vale, a ver ¿Por qué me insultó el bot? Es que tengo un bot un poco borde A ver Vale Vale Necesito un coche rápido ¿Qué cojones? Ah, vale Pues ahora va a estar Cuidado Tengo que correr más rápido Que eso que viene por ahí detrás Tengo que correr más rápido Que eso que viene ahí detrás No puedo frenar ahora No No, fuck A la mierda A ver si consigo Ahí Salir de esta zona No A ver Ese señor 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 Vale A ver Vale Un momento de pausa Muchas gracias, Pere Por esos 5 bits Así corazado Necesito un coche Rápido Oh, brake boosting Va, necesito un coche Pero ya Que si me ponéis Brake boosting Puedo llegar Joder, hijo de puta Bueno, no me sirve Vale A ver Ahí, ahí Ya, ya cojo caña No Joder Joder Que difícil, tío Vale, vamos Me ha gustado Como me he hecho Con el smart No Que ahora no sé Ni dónde tengo que ir Tú, cabrones Por aquí Ese coche Que va fuera Volando Ahí va La puta madre Vale, bajamos Por aquí Ahí está Eso es Hostia No Creo que este coche Va a petar No Sí Vámonos Joder Se me está Haciendo un poco Difícil Vale Me reinicción El tiempo Vale, vamos Para allá Necesito un vehículo Aquí hay uno No se puede aparcar aquí Vale Lo que configo el coche Vale está Lo siento, señora Pero no se puede aparcar aquí Vámonos Vale El smart me gusta, eh Igual me hago con uno Y me lo guardo en el garaje Joder, este corre, eh Este corre más de lo que pensaba Este coche Me sirve Tengo paracaídas ¿Cómo lo puedo saber? No lo puedo saber No, espera que me voy al agua, tú Frena No, no, no Es que no lo puedo controlar Va a explotar Vale Seguimos, seguimos Buf Va un poco de lado el coche, eh Va un poco doblado, sí Vale ¿No? ¿Quién ha puesto esto aquí? ¿Qué? Vale Seguimos por acá Si cae de frente explota Yo es que creo que explota Era un poco random, ¿no? Va un poco tratado de Versailles Va un poco Woody, ¿no? Va un poco cubista Coche cubista A ver A ver Supuestamente esto está aquí Soy famoso además Tengo sniper Joder, no tengo sniper Quita señora Tengo que acercarme A no ser que se acerquen ellos Porque soy famoso Welcome to Water Oye, pues ese me vendría bastante bien No lo voy a nedar No, esa era la mujer Toda esta gente, tío Vale Vámonos Creí que se metieran en el agua Eh, ¿dónde hay un coche? Ahí arriba Bueno, lo del Welcome to Water Al final no me ha hecho falta Pero gracias Ay, que me dejéis de seguir Quita Que agobio Que me... ¿Qué hacéis? Que se montan conmigo Que se llevan mi coche Baja Vale, vámonos ¿Qué hace? Vale Acabo de secuestrar Al número uno Del juego del calamar Me lo llevo Tranquilo Que le voy a enseñar Una vida divertida No No Corre, 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 corre Corre, 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 corre Joder, ¿qué ha pasado? Me he quedado sin coche, tío A ver, ¿quién es el siguiente que tengo que matar? Que ni me he enterado Verband with oeste No, este no es Ahí borró el mensaje Ah, se borró con el espacio No Cabrón Bueno, estoy aquí al lado Rápido Vigilento Venga, llego, llego Está en lo alto ¿Dónde está? En lo alto Tengo que entrar al edificio ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está este pibe? ¿Dónde coño está este pibe? Es que he borrado el mensaje sin querer ¿Hay que entrar? No ¿Dónde coño está este pibe, tío? ¿O hay que pagar un francazo? Ah, igual hay que pagar un francazo Joder, vaya francotirador esto Joder Mino mal que justo le he dado Vale Primero los lentos Que son los más aburridos Ahí Y... Ahí Perfecto Un coche Qué guapo Tengo todas las armas A ver lo que me duran Cuarenta segundos, tú Rápido Quita Me sigue la política No ragdoll Si atropellas a alguien ¿Qué cojones ocurrirá? Porque si no hay ragdoll Cuando los atropellas ¿Qué ocurre? ¡Eh, cabrones! Joder, ahora sí que no me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No, no es imposible, tío Es que con todas las mierdas Que me han pasado Imposible Imposible Repetimos Está en moto A Jesús A chuparla Tengo que seguir subiendo La colina Me meto por aquí A ver si subo No, claramente no Joder Le damos media vuelta Ahí, ahí, ahí Ahí está, perfecto Vámonos Derrapando Vale, me he metido por el camino Claramente Que no es Joder Está ahí arriba ¡No! Dios Odio este Puto mod Vamos Me ha dado el gato Están lo menos corriendo Yo creo Pistola de cerámica Pistola de cerámica Rápido 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 Corre El último moto Lo tienes que matar en una persecución No me jodas Creí que estaba ya aparcado No me da tiempo No me da tiempo, tío No, nadie Coño Creí que estaba aquí arriba aparcado En plan mirando las vistas Fuck No, no Vamos a ver dónde está No, no, no Tengo que ir con coche Entonces Vamos a seguir el gps Sí Porque si intento atajar Me sale peor Me cago en Dios Bueno, por lo menos me han de hackearlo A un coche que puede ser mejor Vale, echándose aquí la siesta En mitad del paseo de la fama Esto es un Comet, ¿no? Sí Esto sí que va bien Este era de los mejores coches Cuánta peña hay ahí, tú Menos mal que no está el You Are Famous Este era de los mejores coches de GTA IV Hostia Combo meta Creo que me sigue la poli Pues no lo sé Ah, vale, digo ¿Quién es ese señor? Ya, ya Ya sé que no tenemos mucho tiempo Esto como va Cúbreme Qué épico Habría que volar muy bajito, ¿no? Ahí Uh, se ha cao en caza Vale ¿Cómo meto el tren de aterrizaje? No ¿Cómo se gira el avión? Así Uh, no sé yo si llego, ¿eh? Con la G Ah, de locos Un chaco Uy Un segundo ¿Sí? Sí Sí Sí, si quieres te mando la dirección ahora Vale Vale, perfecto Venga, hasta ahora Vale Cambia el misil teledirigido ¿Y eso cómo se hace? Dando un segundo Vale Vale, ya, perdón Con el tap Vale ¿Cómo se dispara? Espera, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se dispara? ¿Cómo se frena? ¿Cómo? ¿Cómo se...? No Es que no se maneja esa puta mierda Dios Es que eso está hecho Pa' puto mando, eh No hay cojones A manejarlo con teclado y ratón En el Battlefield Es mucho más fácil Yo no sé por qué Le ponen unos controles tan rápidos O sea, tan raros Tan chumbos Creí que le había dado Con el primer misil Vale, vamos para allá ¿Qué pasa, Kerry? Venga, a ver si ahora me sale A ver qué me podéis tirar El spawn UFO ese Spam y vehículos doors Y no hat Ostras, el no hat puede ser putado Estoy pensando No sé qué coño ha pasado Me está disparando el UFO, tú Ay, un puto UFO, eh Menos mal que no me habéis quitado el HUD Porque como para encontrar El pibe este Vale Ya, ya, ya O sea, Franklin Ya sé que no tenemos tiempo Joder ¿Y cómo lo voy a matar? Si no veo No sé si no hay el tiempo que me queda ¿Dónde está el pibe? No veo Tío, me cago en la puta Nada ¿Dónde está? Vale, está ahí adelante Lo he visto en el minimapa Lo he visto Lo he visto con el Huequito ese que me ha dejado Vale, bajamos por aquí ¿Es eso de ahí, no? Hostia, estoy volando Ha caído bien, creo Está aquí en mi izquierda No, se ha ido para la derecha No sé dónde está, tío Creo que se ha ido para la izquierda Pero no lo sé No, se ha ido para el otro lado, ¿no? No sé, no lo he visto No veo No, no Ni zorra Está ahí arriba, pero No le veo Dificilísima esta misión, tío Dificilísima Va Me recuerda Me recuerda a la de la grúa Que estuve una hora Para hacerla Es que este coche No hay otro, tío ¿Qué ha pasado? Joder La madre que os parió Ahí está el UFO Es mi momento, ¿eh? Esta es la buena, chicos Esta es la buena Ahora, aquí Hacemos el mini atajo este Así Hop Hop Ahí está Ese me da las largas Con su Mercedes Buena, buena, buena Ya está Palmo, ¿no? Vale, sí Vaya, hostia Lester Ah, ah 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 Vale Ah Dios, un segundo Quiero ir a mi casa Por la puta moto, tío Mucha rutina Ah 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 Puto traffic magnet Que te esquivo Denise ¿Qué quiere Denise ahora? Denise, igual no es el momento Frankin, llevas tiempo sin pasar por casa Me tienes preocupada Pensé en llamarte Pero nunca lo coges cuando te llamo Así que he investido un poco Que no has estado en casa Porque ya no es tu casa Estás bien en Vinewood Hills Y ese no es tu sitio Habría estado bien que te despidieras Para que lo sepas Me voy al desierto unas semanas Para sacarme el certificado de instrucción de ejercicio ¿Qué ha pasado? Estaba leyendo el mail Para sacarme el certificado de instrucción de ejercicio de vuelo De suelo pélvico De suelo pélvico, perdón Llevo mucho tiempo en esto Joder 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 tú, la Biblia Mi tía me ha escrito la Biblia Aquí está la Biblia Hay mucho texto Que te jodan Jesús Corre, corre Corre que viene Jesús A ver si puedo leer ahora a la tía tranquilamente Yo no sé Yo no sé qué me estaba diciendo Estoy más veces en un hospital en este juego Bueno Llevo mucho tiempo en esta zona Con un poco débil Pero se acabó Ahora soy fuerte En tu manera de iniciativa Tú eres débil No solo como hombre Sino como persona Te estás perdiendo Y no me gusta No respetas nada ¿Qué pasa si quiero montar un centro artístico femenino en casa? Y si quiero empezar a dar casas allí De suelo pélvico No tienes ninguna consideración Como siempre Te digo Si sales de la basura Eres basura Y no hay más calor Chaval Joder Quería a mi hermana Pero no veo los errores que cometió Como por ejemplo tenerte Si me disculpas Tengo que Tienes una hija de puta Te voy a contestar Eres una perra Voy a matar a mi tía Hey, The Blade Hangers A ver A ver Tú Muere A ver Vámonos con Trevor Hoy no he cogido a Michael De momento ¿Qué hace, tío? Tiene que ir a la furgoneta del secuestro Ah, la furgoneta de Yusuf Vale Pues vamos a hacer la misión que estábamos haciendo antes Y de paso me veo el vídeo porque no me enteraba antes Con la minigun, el culo de Trebo y no sé qué No me he enterado Se convirtió en dinero Como odio el puto Simon Sess Es que no lo entiendo Pero si ¿Por qué exploto si he hecho lo que me ha dicho que hiciese? Yo creo que es que no puede hacer nada O sea Don't hold nada Pues nada Aunque se vaya el cartel Ah, pues no puedo hacer nada Es que tengo cero balas con todo menos con los fusiles A ver El jeep Abajo, señora Puta velocidad de crucero No puedo frenar ni hacer nada No, 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 no ¿Qué ha pasado? Creí que habéis puesto lo de Lo de que con el freno se acelera Ok A ver si llego sin alterar a la poli Joder, qué bien se me da conducir invisible El player en a warsteam ese debería quitarlo, ¿no? Porque no funciona Joder, qué coches más guapos Están cayendo Lamento molestarte Pero nuestro repartidor nos ha presentado con el pedido de las bebidas Tienes tiempo para deternos suministros Pues espera que hago esto y voy ¿Sos un puto DeLorean? Una lancha No, cabrones Cabrones Me matáis, tío Cuando estoy a punto de llegar a la puta misión Es que es imposible Joder, estaba a punto Voy a hacer una cosa Voy a pedir un taxi 920 pavos Ah, y podría invertir, ¿no? Es verdad, tengo que mirar lo de las inversiones Luego con Franklin Que no se me olvide ¡No! Me equivoco al botón, tío Es que no es como en el puto GTA 4 Yo me pienso que es como en el GTA 4 Y no es como en el puto GTA 4 Joder, el coche se aboya, ¿eh? Que pasada, mirad O no Bueno, en cualquier caso ¿Dónde estoy? Pero porque estoy montado dentro del coche Pero... ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha bugueado? Este mal no veo una mierda Chaval Tengo una matanza ahí también No veo una mierda Y el taxi ¿Jugarás a San André a remaster? Pues... Pues es posible Oye, tú No tiene gracia esto Vale, menos mal ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! Lleva la bebida ¿Qué bebida? Si va vacío el camión No me engañes Te lo acabo de ver Dios, mercancía dañada Tú, que se me va Cuidado Que es posible Que juegue al San André a remaster Tengo que ver A ver cómo salen Porque es que no sé Bueno, pues os ha gustado La misión Ha sido increíble La vuelta que acabo De pegarme el cuchillo ¿Dónde está eso? Está al lado del mar No sé dónde está eso A ver, las acciones Ya está Me ha hecho rico Me ha hecho rico ¿Puedo tunear la moto? Es mi momento De tunear la moto No va a haber otro momento Con más dinero Tengo que tunearla Un taxi No Denise no Taxi Rápido Vamos Que te matemos No Que quiero un puto taxi Joder Pero tío ¿Por qué no va el puto escape? Vamos 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 Un coche No da igual Oh Ok Todo chill Muy bien Gato guns Que le disparo gatos Al helicóptero ese Trabajo de taxi No, ahora no Se han estrellado Tontos Vale Llego, llego a mi casa Cojo la moto Bajo a tunearla Vale, no Cambiamos de personaje Porque me habéis quitado Todo el dinero Tenía que haber invertido En el último momento Fallo mío Eh Pues vamos con Trevor Entonces Y los mercenarios Que se queden ahí Que tenía que ir Que sabía que me ibas A quitar el dinero No, sigue aquí Se ha quedado aquí parado El pib Supongo que te han Tendremos que apañarnos Con el alcohol Que nos queda Oye, ha pasado un poco Cerca ese Vale Luego hay más misiones De bolsa No hay problema Ah, aquí está el taxi Hey, my man Where you going G, soiam, eh Cuidado No tengo dinero Para invertir Hombre, pero hago Alguna misión Y saco dinero No pasa nada Si dinero en GTA Nunca falta Entonces puedes hacer Transferencias Entre personajes Eso estaría guapo ¿Es el primer Cargando que hago? No, no Porque targando Por fin Esta puta misión Lo que me ha costado Dale, Denny Muchas gracias Por ese try Muchas, muchas gracias ¿Cómo te va? Me está molando El stream Actúr y artista Me encanta Tu trabajo Oh, oh Stunt double Oh, nuestra favorita Show Sra. Thornhill Snap Watch the birdie Oh, we Pretend Me Trotar Me Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¿Te gustó? ¡Es suficiente! ¡¿Te gustó? ¡Suscríbete! ¡Qué joder! ¡Ah! ¡Es bastante una mujer! ¡Oh! ¡No somos propios! ¡No somos propios! ¡No somos propios! ¡No somos propios! ¿Qué es su nombre? Cranley. Un gran estero de los 80s. ¡Ago. ¡Alegrame. ¡Porque no nos vamos a Tinseltown! ¡Hay! Antes de conoc�te a tú Nosotros intentamos romperse A la casa de Bruce Spade y cocinan su rollo. Las cosas que estas estrellas tiran, no son como tú ni yo. La señora Thornhill tiene la colección más increíble de vestir de celebridad, y productos de baño. Las cosas que se han usado ellos mismos. Ustedes tienen una gran vacación, ¿vale? Tengo que ir. Podríamos hacerle algo con ayuda. Todo esto deslizando por las paredes, es un negocio. Nigel no es una necesidad artritis. El texto. ¿Qué quiere esta peña? Calcetines. ¿Pero qué les tengo que traer? O sea, de momento nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un conejo con un arma. Me cago en la puta. Nada, por lo menos consigo balas. Nada, por lo menos. Tienes que acceder. Joder, el White Fop. ¡Exhale! Ese conejo que lleva, una UCI. Es que no veo, tío Un conejo con un arma Es así Un conejo con un arma Ay, Dios A ver Mira, ya me ha mandado el mensaje Si nos pudieras traer recuerdos famosos Tus pasos por la ciudad sería algo maravilloso Información copiada Se rumoría que Willy de Lovefish Va a reaparecer dando un concierto En el club nocturno Estaba leyendo un mail En el club nocturno tequila la Tyler Dexon se ha tomado un respiro en su carrera Y está descansando en la casa cerca de las colinas A Cré Maxon se la suelen ver comprando En el proyecto Dexin Rock for Kids Hostia, pero esto hay que buscarlo manualmente, ¿no? Es que el Trevor tiene un montón de misiones De búsqueda manual Bueno, pues Vamos a hacer la misión de late No me apetece hacer eso Eso el próximo día Y todavía no he jugado al golf Ah, mira Está marcado en el mapa Ah, pues bueno Si está aquí marcado, sí Yo creí que va a ser más difícil Con mi 30 limit speed Y como lo atrapo De un puñetazo Me pego un meco Si es que me pesa el culo con la armadura Que voy de bombero Uy, Dios Que lo atropellan Yo tengo Lo tengo No me voy de bombero con Jerry Antes que ella se usa Esto es una excusa Para volver a la rehab A ver Rápido Rápido No Yo creo que no me ha dado tiempo Sí, sí da tiempo Franklin, ¿qué haces cogiendo taxis? Ala, ya tengo dinero otra vez ¿Por qué tengo dinero con Franklin? Si me lo habíais quitado todo Oye, con el witness protection puedo No, sí, sí me sigue la pole Esa va bien No era pobre con este pibe No entiendo nada Creí que era pobre Eso no Puto lag, tío No, conducir con lag es horrible Vale, entonces Lo de Trevor Va a salir marcado en el mapa Vale, pues nos los iremos encontrando Supongo Si no ya los haré Ahora de momento Quiero tunear la moto A ver si lo puto consigo, eh La misión de O sea, el stream de Tunear la moto Gracias, eh Joder, encima voy colocado Me cago en que el coche se me mueve solo Cuando voy drogado Ah, no, imposible Imposible Es que voy drogadísimo No, tío Solo por conducir drogado ¿Sabes? La que me está enleando Se controla mejor que en el GTA 4 ¿Qué ha pasado? Joder, tío ¿Y el helicóptero no se ha teletransportado? Hubiese estado bien, que sí Vale, rápido Guapo que está este coche El helicóptero Socorro Me siguen muchos coches de poli Muchísimos coches de poli Y sigo queriendo cambiarme la ropa Pero bueno, lo primero es la moto Tío Bueno, mira, me ha venido hasta bien Que les den Eh, un evento aleatorio Ah, de aquí De aquí han sacado la skin de zombie Bueno, luego volveremos a hablar zombie Es que ahora Está la cosa un poco difícil Con la puta poli Un coche arde Que feo morirme y que me dejen en paz Porque Un segundín, chicos A ver si podemos tunear la moto Bueno, tengo que activar una cosa Esto y esto, vale, ya está Perdonad Seguimos ¿Qué ha pasado? Bueno, pues aprovecho para pedir un taxi Ya que me habéis quitado el mapa Sábelo Sí, me habéis quitado todo No, director puede ser hasta un conejo Eso yo no lo he probado nunca Sé que en la versión esta de PC Hay una cosa que es el peyote, ¿no? Que te transformas en animales y tal Yo eso no sé cómo va Porque como yo este juego me lo pasé en la 360 No lo jugué Bueno, en Xbox One lo jugué Pero muy poquito ¿Dónde estoy? Ah, mira, ahí está el taxi Venga, que llegamos La moto, la moto y la tuneo Ya tenemos la moto, va Ahora solo falta tunearla Muy bueno, eso Pero donde me has dejado, perro De verdad, los taxistas Que mal trabajan en este juego, ¿eh? Bueno, es una forma diferente de entrar en mi casa ¿Vale? Ay, chicos, sois unos novatos En todo el mapa hay repartidos peyotes Y te transformas en animales Eso solo quiero probar Porque yo eso no lo he probado No sé de qué va Ni lo he visto O sea, lo vi en plan En una recopilación de no sé qué Que había uno que se transformaba en puma Y dije, what the fuck Lo miré así un poco por encima Y ya Puedo ir de Grove Street A ver No, ropa no Chaquetas No, pantalones Joder, no tengo casi ropa, ¿eh? Estas están guapas Voy a ir de jugador de baloncesto No, ahora me vais a ensangrentar Me acabo de poner Y mi coche Oh, no ¿Qué ha pasado? Bueno, mira He subido a la planta de arriba No, está mal Oh, no Se ha bugueado Oh, no Se ha bugueado Oh, creo que está bugueadísimo esto, ¿eh? Dios, está toda la casa reventada A ver Creo que estoy bugueado A ver En el monte Chile De ahí uno Cerca de un cartel Con un trapo rojo Ah, pues Perfecto Vale Tomo nota Joder Tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué tacoño! A ver si puedo volver ya A ver si se ha desbugueado O si sigo en el inframundo Vale ¡La moto! Anda, tengo una BMX Bueno, ya no A ver Vamos De qué verde voy, ¿no? Vamos Ah, que me lo habéis spawneado vosotros La BMX Lo puedo conseguir, ¿eh? Es mi momento De poder tunear O sea, gente Es mi momento De poder tunear la moto Pero había un truco, ¿no? En este En esa casa Que podía haber salido por Lo que no sé Es si luego se me destuneará Igual que se me va la ropa Y eso Es que me da miedo Que con el mote este Se destuneen las cosas ¿Qué me acuerdo? ¿Qué ha pasado? Que podía salir por Por la piscina, ¿no? Con la moto, creo Que soy famoso Que soy famoso Vamos Vamos Oh, Dios mío, mi vida, tío. Oh, Dios mío, mi puta vida, tío. Never wanted. Me voy a desahogar. Vale, a ver, tengo que hacer una cosa. Os dejo que me puteís todo lo que queráis. Ahora vengo, ¿vale? No, Dios mío. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Veis? Y se le apoya conducir una moto de verdad aquí en Los Santos. ¿Qué es esto? Ah, y los Epsilon. ¿No tienes por qué ser depresivo? ¿Puedo ser depresivo? ¿Puedo ser depresivo? Interesante. Y ya está. ¿Puedo ser depresivo? ¿Puedo ser depresivo? ¿Puedo ser depresivo? ¿Puedo ser depresivo? Pues ok. Cabrones. Cabrones. Vale, continuemos. ¿Vamos a por la moto? Mira. Y haz más ejercicio. A ver. Ya voy controlando mejor lo de los saltos en el aire, ¿eh? ¿Veis? ¿Atropella una persona? Me sigue la poli. Ay, lo odio, tío. Te siguen demasiado rápido. O sea, supuestamente GTA está pensado para divertirse, entre comillas, ¿no? Lo que no pueden hacer es que te estén incrustando a la policía por cada delito que hagas. O que le cortan la diversión. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ah, vale. Tío, ¿por qué no se mueve el coche? Venga. Vale, vamos a conseguir. Voy a tunear la moto. Por fin. Después de tres directos. Cuatro carreras. Y siete baneos. Ahí está la moto. O sea, ya el coche es que ni me molesto. Tío. Bueno, por lo menos no ha salido volando. Tío. Bueno, ya daremos, ¿vale? Más tiempo para destruir los deseos de Ambiwe. Me acuerdo que podías tunear la matrícula con la aplicación. ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué coño? Ay, no veo. Ay, Dios. Que podías tunearte la matrícula con la aplicación del móvil. Iba a decir. No me acuerdo cómo se abría el menú rápido, tío. Vale, aquí es a la izquierda. Aquí es a la derecha. Creo que voy bien. Perdón, señor. Por ahí. Y no puedo rollo... No, no puedo rollo ponerme en primera persona. A ver si puedo engañar un poco al sistema, pero... Creo que me carga un buzón. ¡Qué mareo tú esto, eh! Muy mareante esto. No, por dos meta. Odio mi vida, tío. Puto teléfono cago bien. Anda, qué guapo. Y se ve como si llevas el casco puesto. No, el cojón. ¡Vamos! 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 ¡Métete ya! Joder, tío. Siempre tiene un coche guapo aquí puesto a la cuerda. ¿Por qué le pongo blindaje a una moto? Tienes un montón de héroes ahí abajo ahora. ¡Esto es Albatross 3, dirigido hacia el suspect! ¿Cómo lo veo? Sin alforjas, tío. No me jodas. Turbo. A ver. Oye, debería darme una luz. Te voy a jugar al Rainbow Six hoy, sí. Vale. ¿Sabéis qué es lo bueno de esto? Que me habéis ahorrado un montón de pasta. Porque... Ah, no, el turbo no lo tengo puesto. Uy, ¿habéis aparecido la...? A ver, neumáticos. ¿Cómo de neumático? Vale, esto ya es muy de pipa, eh. Muy patriótico. USA. USA. Neumáticos antibalas. Nice. Y diseño del neumático. Ah, no tiene ruedas personalizadas. ¿Color de llantas? No tiene. ¿Qué tipo de ruedas? Rueda delantera. Anda, a ver. Qué guapo esto, ¿no? Buah, puedo tener la moto de Tron. Oye, ¿me devolvéis mi moto? Por favor. A ver, espera. La poli fuera... ¿Porque están todos los coches tuneados? Ah, por la... Hey, ¿mi moto? Bueno, la he semi-tuneado. En plan... No está mal. Hijo de puta lo que me ha dicho. La he semi-tuneado, eh. Para mí eso es un avance. No sé, me voy a prender el camino a casa del tirón. Joder. ¿Qué es esto, tío? A ver, día del juicio final. Madre mía, las luces naranjas. Yo cuando estuve en Miami me sorprendió eso. Que los coches puedes tenerlos en plan así, megatuneados. Aquí en España no... Lo de tener luces de colores y eso está prohibido. Pero ahí sí se podía. Madre del amor hermoso. Como para bajarse del coche, ¿sabes? Lo que pasa es que el coche se maneja como el ojo. ¿Sabéis cuál efecto podríamos poner permanente? El de Never Wanted. El agua como salta, tío. Voy a volver a por mi moto, si no os importa. A ver si puedo acabar de tunearla. Por lo menos le he pegado un mini-tuneo. Y le he quitado las alforjas, que serían más feas. Como no se haya guardado, me mato, eh. O sea, estoy yendo realmente a ver si se ha guardado. Vaya chozas, tío. Eh, ¿dónde está mi moto? ¡Ay, no, no! Que no puedo... Joder, que no puedo frenar, tío. Bueno, pues mira, ahí se queda el coche. Y si duermo me devuelven... Vaya pedazo de ochoza. ¿Cómo se sale al jardín? ¿Esto es una puerta? Sí. Voy a hacer balconing. A mí aún están las cajas de la mudanza. Vale. A ver si me devuelven la moto. ¡Es un monster! Ay, no me gusta que sea de noche. ¿Dónde está el monster? Tiene que estar en el tejado, supongo. No me sé mi casa, en plan... ¿Por qué es tan grande? Prefiero una casa pequeña. Tengo un coche en la plantada de arriba. ¿Y por qué hay tanto botiquín en la casa? Ah, por aquí. Vale. Todo bien. Todo normal. Nada. Nada. Que no me devuelven mi coche. Vaya mierda, tío. Bueno. Pues... Ya lo veremos luego. Continuemos. En un cementerio. En un cementerio. En un cementerio. En un cementerio. Rest in pieces. A ver. Estoy intentando levantarme, ¿vale? Te recordamos. Quiet, isn't it? Quiet, isn't it, todavía. Esto no tiene nada. A ver. Rest in pieces. Te recordamos. ¿Cómo se llama? In loving memory. In loving memory. Ya se repiten. Bueno, he visto. No, hijo de puta. Me mata. Ala. Mira, por lo menos te he dejado cerca de donde vas a acabar. Me he dado cuenta que en este juego no hay maxi scooters. En plan, hay muchos tipos de motos, pero no hay maxi scooters. Deberían haber maxi scooters, ¿no? Que son las scooters estas grandotas. Vale, a ver. ¿Qué hacemos con Trevor? Pues ir a la misión. No. Bueno, bajamos por aquí, por Ocean's Drive. No. ¿Os podéis creer que la otra vez que subí... La otra vez que subí el vídeo de... De GTA me tiraron el vídeo por copyright por esto. Por lo de tener un televisor. Ay, que está huyendo. No, ¿qué está haciendo? No puedo hablar con él. Coño, si está ahí el cabrón este de... Del porno, ¿no? Es una televisión completamente original. ¡Hola, ahí! Nunca te viste visto antes. Tenemos desperados que se muestran. Tenemos hermanos que se encargan. Tenemos un anodyne metrosexual. Haciendo todo lo que juntos. Estamos en la parte superior. ¡Es la final! Gracias. Lo siento. Si te sirvo, mi oficina de la parola tendráme para el maestro. Gracias. Si Trevor hablas con el zombie y dice que tiene un hermano que murió. ¿Sí? A ver, Innocence is Illegal. Tengo que matar a las personas para que la poli me deje en paz. What? Vale, continuemos. Me encanta el smart. En plan, si jugase en el online tendría este coche como principal. Ya llegamos. Preparad los mods de vídeo. Preparad los mods de vídeo. Preparad los mods de vídeo. En este caso yo creo que sería el random porque no hay otro. Hay un negocio para comprar, pero creo que solo lo puede comprar Franklin. Me he puesto guapo eh, para la cinemática. No digo más. El padre es... El padre es... El padre es un... El padre es un... El padre es un buen hombre. Él es una familia. Tiene hija, ¿no? No, 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 eso es todo, sí, Trevor, pero la cosa es que yo no he estado con tantas mujeres, no lo encuentro fácil, y, uh, y Debra, estamos casados, así que... Eso es hermoso, pero estoy miedo de que me vaya a dejar, quiero decir, este es su lugar, ¿y la fornicación? ¿Hay un Mr. Raspberry Jam? ¡Wow! ¡Wow! Ahora, Mr. Raspberry Jam, murió en la muerte noble. Levanta la joya a un hombre lonely. ¡No tengo un peón muy grande! Algunas chicas rirán cuando... cuando miranla. ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no... ¡Me mi nombre no es nada especial, pero este chico tiene el trabajo hecho, ¿sabes? Ahora, Wade aquí dice que trabajas en el doc. Blimp, Strats, no sé qué es. ¡Le han chocado con mi gano, tío! ¡Me encanta el tatuaje que tiene en el cuello, Trevor! como es siempre Trevor con su idea de olla hay un alien por ahí yo de momento la mejor cinemática fue la de Trevor hablando con Michael cuando estaba muerto la de Trevor la cinemática aquella que estaba hablando con los muertos me pareció que coño acaba de ocurrir este coche lo tenían en online era la polla es verdad porque yo cuando jugaba online tenía un clan y éramos como mafiosos de los años 20 o de los años 40 íbamos todos con fedoras y con traje y con coches así era nuestro clan como es en este coche se pueden subir en los lados dos personas pero bueno pero de que vas? ¿De qué coño vas? Me gusta que las armas en este GTA no salgan remarcadas Simplemente están en el suelo y si pasas por encima La tienes, si no Ese es el pito Hostia, qué horror No quiero bajar un truco lleno de pincel Un truco lleno de pincel, Floyd Tienes que darnos el truco dentro de lo que está pasando No sabemos cuáles son los contenedores No tienen tablas en ellos ¿Has notado? ¿Algo? ¿Algo diferente? ¿Algo que puede indicar algo? Bueno, hay todos esos chicos de Meriwether que estén por aquí Meriwether security consulting Private army to the new world order Estoy leyendo los subtítulos Oh, ya puedo correr ¿Alf? No me da una mierda ¿Alf? 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 Tenemos que mirar, ¿hay algo más? Hay otro grupo de personas de Meriwether que están en la casa de Nave Y hay dos puentes que vienen y vienen Yo he oído que estaban testando algo Bueno, veamos un poco siquiera Este coche la verdad es que podría guardarlo porque es buen coche No, 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 no. No sabía que aquí se puede centrar. Time lapse. Joder, las horas que no tienen aquí trabajando son insano. No, no, no. Bueno, tienen cortes, vehículos de respuesta, aerosuptuos. No vas a mover mucho más rápido. Especialmente si te traes algo. Tal vez te voy a llevar a cabo y a tu caminar a través de la miriam turner. Solo dije que tienen la superficie de agua muy cubierta. Eso es el avión que te dije. ¿Qué piensas que se acercan? El avión de los vehículos tiene que morir cuando hay aviones. Pero... Pero estos son marcados militares. Gobierno. ¿Algo extraño de eso? La cosa del gobierno es un vehículo. Se levanta y va directamente a través. Esto se ha estado sentado aquí. Tú estás empezando a arruinar mi curiosidad. Ahí, 2 o'clock. Parece que Forrest se quedó en el lado malo de los chicos de Meriwether. Tú, tú, ¿cuándo te necesitas dos chicos en el tránsito? Un par de botellas y el bebé tiene que ser llevado a EF. Eso no es una pregunta. ¡Vámonos! ¡Ahora! Bueno, vamos allá. Por favor. Los containers, pero están a 400.000 euros el... ¿Pero qué dice? De que la camioneta queda inutilizada. ¿Qué dice? Vamos para ver algo, ¿sabes? Vamos para ver algo. ¿Cómo funciona el mod? ¿Elige el más votado? Eso es. Votáis en el chat y el más votado es lo que ocurre durante los próximos 45 segundos. Cabe 45 segundos. Un maldito algo. Podéis putearme, ayudarme. Podéis elegir. Joder, tú que escandalera. Es que aparece la mar, me sigue y me está insultando todo el rato. Ese está guay. A mí es que los de que aparezca alguien siguiendo temas de gracia. Joder, qué escandalera, tío. Qué horror. Vale, encima el vehículo explota si me choco. No tengo miedo. ¡Oh, shoot! Derrapando. No sé por qué han temado la misión por fallida. ¡Kabum! ¡Sí! ¡Correcto, Enrique! ¡Correcto, eh! Ni timeado, eh. Ni puto timeado. Vaya jefe, eh. Vaya timeo. Se me puede complicar con uno que hay ahí, eh. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Frena! ¡Frena! Bueno, ya que los estoy empujando. Es que difícil, eh. ¡Frena! 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 ¡Caude, tío! Es que... Dios, imposible. No se puede, tío. ¡Madre! ¡Pues si no he hecho nada aún! Joder, mods por 5, tío. Log camera. Como si estuviese jugando al GTA 3. Modo tiktok. Modo tiktok. Vale, a ver. La puta es que no veo el minimapa. Pero bueno. Oh, ya veo. Vale, bien. No. No. No, no, no. ¿De dónde están los fombies? Vale, no están por aquí. Vale. Oh, chute. ¿Qué hace? No me puedo mover, en plan. Está en autopilot. Ya, estoy en ello. Bueno, pues... Bueno, outfit, ¿no? Va, combinado los zapatos con el uniforme. Bien. La zona del muelle. Esta es una zona del GTA que casi no se explora, seguro. ¿Es buen sitio para un tiroteo? Sí, sí. Vale. Venga, autopilot fuera. Todos los pets son cops. Bueno, mientras no leía nada. No pasa nada. Venga. Vale. Perfecto. Creí que me iba a ir a ponerlo de que el vehículo se moviese a toda hostia. Yo no, por Dios. A ver cómo lo manejo. Seguro que me vais a poner... Uf, vale. Creí que me vais a poner el low gravity. Y digo, tú, como deje el container con low gravity, se me va a cuenca y me lo dan por perdido. ¿Cómo subo? Por ahí al fondo, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿Por dónde es? Es que no veo. Ah, mira, por aquí, ¿no? Sí. Vale, por aquí. Vale. Es muy difícil manejarlo en 2D. Porque no está pensado el juego para 2D. Entonces es un poco mareo. ¿Qué ha pasado? Freud ha muerto. Los habéis obliterado. Vale, por lo menos este está aquí. Uf, vale. Venga, ya hemos hecho la parte difícil. Vale. Ahí está. Ah, que esto era... Vale, por eso no avanzaba. Vale. Súbete, Trevor. Vale. Vale. Ya, pero si es que no veo. No sé dónde tengo que ir. ¿Dónde tengo que ir? Ah, ahí abajo, ¿no? ¿Cómo llego hasta ahí? Es que no veo una mierda con esta basura. Ah, vale, ahí. Ya lo veo. Vale. Ahí está. Tiene vertigo. Tiene vertigo. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? Vale. 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 ah, vale, que tiene que ir a un camión le he dado la vuelta no, ha petado el camión joder vale, vale, sí no, está peor, está peor, está peor no, bueno, no se haga pasado, pero tío, que estoy muerto ay dios que sí, venga a ver a ver, para arriba que pasa ahora, tío o sea, yo creo, estoy viendo todos los mensajes de misión fallida que pueden haber en GTA vale coño mea, para arriba eso intento, eso intento vale vale rápido, rápido, rápido vaya desastre, ¿no? bueno, da igual madre mía, tú pero, pero, ¿qué estoy haciendo, brother? es que no podía volver a girar la esta, tronco para abajo correcto joder uff 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 como patinar sabes creo que lo he puesto no veo no veo no veo de esos tres mods los tres me pueden joder lo que no se es cual mas y cual menos bueno esto es aceptable esto es aceptable a que edad le pusiste por primera me acuerdo a los 16 a ver si veo el camion que va a ser lo complicado no no eso se for the kids tengo force field osea que el señor esta debido salir volando por eso no me ha contestado vale 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 a que daré a rainbow six nueve y media como siempre me he quedado ah sensitive touch fuck Me he quedado ahí medio lelo, tío. A ver si se me pasa el sensitive touch también. Es que el sensitive touch es que con cualquier cosa que me roce me hago daño. Entonces, como me estoy rozando con la barandilla, pues se está haciendo daño de continuo y no se puede mover. Ahora. Welcome water. Eh, Arron, ¿no? No, pero mensaje. ¿Cómo ha dicho que había que hacer? Joder. ¿Qué había dicho que tenía que hacer? Se me ha olvidado. Ay, enviar fotos. Voy a sacar rápido. Mierda, tío. Era desde la puta cámara. Sí, va a estar jodido, eh. Va a estar jodido. Va a estar jodido salir de aquí con un terremoto. A ver si puedo echarme para atrás. Vale. Rápido, rápido. Chapa ya, chapa ya. Vale. Vale, ya está. Ya pasó el terremoto. Vale, yo era con la niebla. ¿Cómo coño voy a hacer las putas fotos? ¿Eh? Por ahí no estaba. Por ahí, ¿no? Están las fotos de puta madre. Venga, Parrot. Espero que le guste. Fotos recibidas. Estas gilipollas. Esto es tonto, tío. Ah, que estoy en el camión. Por algún motivo que desconozco. Trevor, vengan. Puedo llevarte a la casa. Este juego no está en uso. No. Vale, todo bien. ¿Qué pasa? Me vuelve a enganchar el remol que dice, ¿sabes? A ver si, 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 a ver si caemos bien. No, no lo había leído, cabrones, vale, ha caído todo bien, ¡no! Pero si estoy al lado de la carga, el juego, estaba todo bien. Vámonos. ¿Get roasted si no entra en el camión? ¿Cómo coño? Joder, mods por 5. Se ha subido ahí atrás y me va a insultar. ¿Se ha caído? Adiós. ¿Qué pasa ahora? La tapadera de Trevor ha sido descubierta. Jesucristo sabrá por qué. Esta misión también está haciendo un poquito difícil, ¿eh? Y aún quiero tunear mi moto, que conste, y son las 7.50. Tío, me habéis cambiado. No, 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 no. Tío, me habéis cambiado. Es que, tío, lo del random traffic es una movida. Es que me van a cambiar el camión otra vez. Es que si me monto, seguro que cambia. Fuck. Hay que esperar a que pase. No hay remolque, no sé si el juego se ha percatado de ello. Vale. ¿Podré usar el portal guns con...? No. ¿Con el camión? Está terminado en el otro barco. Así que han guardado uno de esos barcos de drogas. Podemos verlo, pero nadie se puede permitir. A ver si puedo... Normales reglas no se aplican a nosotros, Floyd. Vamos a entrar. No, ¿qué ha pasado? O sea, si puedo... No tiene sentido esto, tío. A ver si me deja teletransportarme, pero luego me lo da por fallar. A ver si es la clara, ¿eh? Va, esta también la voy a perder. Repetiremos otra vez más. Está en el otro lado de Port City. Así que han guardado uno de esos barcos de drogas. Podemos verlo, pero nadie se puede permitir. Las reglas normales no se aplican a nosotros, Floyd. Vamos a entrar. No lo sé. Las reglas se aplican a mí toda mi vida. Pero me gusta las reglas. Sí, es que no sé cómo llegar hasta a ti. Un segundo. Nada. No sabía yo que iba a aparecer en Cuenca. Por eso he dicho que iba a repetirla seguro esta misión. Pero no he leído el mensaje. Se ha pasado. Vale. A ver. Otra vez. Ahí está Vamos a los muelles al lado Hola Dios La experiencia ADSL esta Dios que huelca Bueno ya hemos llegado más lejos que cualquier otro momento Es que agobio No radar Joder a donde tengo que ir Aquí a la derecha No puedo ni mirar el escape Aquí debe ser no Pero no sé dónde Aquí Ah mira si es ahí Buah de locos Ah mira ya tengo mapas Hey 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 No puedes entrar aquí No hay acceso No entiendo No entiendo ¿Eh? Manifesto Manifesto dice Deliver Aquí Hey Stop ¿De qué te crees que te vas a hacer? ¡Vámonos! 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 Dios no habla inglés Debería leer el manifiesto Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero tío Todo normal Todo normal Con los mercenarios Matándose entre ellos ¿Desde aquí en serio tío? ¡Pueo! ¡Buees! bueno al menos ahora voy sin lag tardo menos joder 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 no donde van todos esos coches tío no 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 párate 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 que tostón de misión a ver no que aplastas al señor se me va la puta mierda todo y encima rasgos bueno ahí lo puedo recuperar a ver lo bueno es que al final con este mod he aprendido lo que significa rachdor jaja jaja uff casi la lio eh bueno aquí me quedo vamos a maquillonsio no me puedo mover tío la verdad es que el juego se ve muy bien para ser de 2013 o 2014 o 2014 de cuando era 2014 ya está mi duda es el explosive combat en la cinemática funcionará en plan empezará a explotar todo cuando le peguen una paliza o como no lo voy a saber porque no voy a llegar yo creo como más fósil no rápido que como aparezca el avión ese o la poli no llego eh no llego no llego me va a aparecer un avión delante de la puta cara no llego me hablo es que lo sabía claro como salgo ahí no llego no llego no voy a llegar nunca tío vale nada vamos para allá vamos me da vuelta eurotrack simulator habrá un caos mod para red dead redemption 2 tengo que mirarlo eh puede estar muy guapo casi a que ha atropellado un motorista no me habéis me habéis quitado la puta de no puedo girar hacia la derecha tío es que no puedo girar hacia la puta derecha tío no no puedo a ver si ahora pues un joder que pasa ahora pero si no he hecho nada tío como que he dejado la carga tirada tronco el el eso un red de redemption 2 con caos mod puede estar muy guapo rollo que aparezcan diligencias que aparezcas en el tren que de pronto aparezcas en el quinto coño que ahí tiene que ser una putada que flipas te ataquen los animales teo no veo nada puede estar muy guapo eh si hay un caos mod decente os juro que me compro el red de redemption 2 para streamearlo pues lo tengo solo en consola joder eurotrack simulator 2 con caos mod tengo un fetiche con dar golpes a gente en gta a mi me pasa igual con atropellar motoristas ciclistas bueno y personas en general pero sobre todo motoristas y ciclistas bueno si vivo un motorista lo tengo que atropellar pero me gustaba mas en gta 4 gta 5 es un poco mas falso osea que tranquilo que no eres el único jaja joder los putos motoristas metiéndose debajo del camión tío muchas gracias vere por esos 5 bits ese me ha metido un motorista debajo del camión lo conseguiré puede que esta sea la buena es que la puta es que me han hecho repetir cuando ya había llegado al destino ya esta taineo la puerta ya esta taineo la puerta los reglas normales no aplican a nosotros Floyd vamos a entrar no lo sé las reglas aplican a mi toda mi vida pero me gusta las reglas y mira a ti eres una falla eres en una relación amable ¿Sugar? me ha pillado con la fuerza centrípeda esa ¿no? y he salido puto volando bueno, se exploró el mapa ¿no? porque no lo tengo explorado no, mira, se exploró el mapa ¿eh? fuera coñas nos da la sensación de que hay como mucha ciudad pero no es tan muy llena a mi me pasa eso en este GTA como que la ciudad es grande pero no es no sé, como que el GTA 4 tenía oh vaya que han descubierto mi tapadera no me lo esperaba no 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 bueno no 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 Las reglas se aplicaron a mí toda mi vida, pero me gusta las reglas. Ahí viene el Scooterbrother. Vale. ¿Todo bien? No, el Scooter. No. ¿Mots por cinco horas? Ahora no. Joder, esto sigue aquí. ¿Qué ha pasado? No veo. No veo. No sé qué ha pasado. No veo. No sé qué está pasando. Me voy a ver el vídeo porque sudo de salir con el earthquake. Vale. No veo. 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 Ahí la buena violencia policial. Junkie. Venga, ¿qué pasa? El earthquake de mientras Ya les habéis matado a todos Vale, vámonos en esto mismo Está un poco reventado Pero nos sirve Esa era niebla, las fotos que le he pasado son pura niebla Uf, hemos salido por fin Oh no, Hulk Bustin No Corre Es que este coche es una mierda Que encima el Hulk Bustin lo he puesto a más tiempo del normal Voy a ver si lo puedo aprovechar yo medianamente Que no pite nadie Mira ese, se pone a pitar Que no pite nadie No piteis Que nadie pite Solo puedo pitar Hostia Hostia, 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 hostia La polla este mod Si pita, acelera Es que es la polla Con los NPCs Muchas gracias El manifesto Que cabrón, eh Le ha dado una paliza al Al primo en lugar de ahí One bullet max Oye, no han pitado los NPCs, eh Muchas gracias, tío Por la chup Let's go Vale Ya llegamos Debería cambiar de vehículo, ¿no? Bueno, paso Vamos con este Que más o menos va bien Venga, venga Vale Continuamos Buah Esta misión ha costado muchísimo Eh Hijos de puta Que cabrones La que casi me liáis Me ha dado un palito cardíaco, eh Quita Pero el coche ha explotado, ¿no? Bueno, claro Ha explotado Pero no me habría pasado nada Supongo Ah, coño Este coche lo tenía yo también En el online Ahora que lo veo Porque este coche tiene mazo de tuneo ¿No? A ver cómo se llama ¿Cómo puedo ver el nombre del coche? No sé ¿Colaje? No, no sé Con el 4 No sé Qué sustito me habéis dado Da igual Puedo ir a pata Ha costado, eh Ha costado Con la Z es Vale Pues yo creo que ese es uno de los coches que tenían en el online Cuando Aquí estoy Dime que funciona en cinemáticas La casa de este hombre La casa de este hombre Pintan en la pared Y eso Y eso Perfecto Vale All right So Based on my observations I'd say These Meriwether Security Cocks Nots Are sitting on Something Real Valuable I think They got Two Of these Things But We only Need One First One Is On That Freighter In a Container Below Deck They got Guards Es todo el barco, así que probablemente se mantienen en el aire. El aire, el aire y la ruta hacia el puerto estarán cerrados mientras que nos hicimos a estos X's aquí. Entonces, tenemos que arruinar el barco y grabar la cosa en el agua. Necesitamos un hombre para plantar las bombas, un hombre para mirar con el rifle y un hombre para grabar la cosa en el agua, en el agua. Eso significa que nos da un submarino, pero puedes encontrar uno de ellos, ¿no? ¿No? Ahora, el otro es de la costa que estén probados. No, 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 no. Yo creo que carguero, porque es que el submarino me da un poco de pereza, que es mejor. La B, pero es que manejar el submarino puede ser un tostón muy fuerte, ¿no? Ah, yo creo que en su día hice la B, pero ya no me acuerdo. Vea, me voy a coger la P, yo creo que en su día hice la... Me voy a coger la P, yo quiero que me voy a coger la P, yo creo que en su día hice la P, yo creo que en su día hice la P, yo creo que en su día te quedamos bajos. he's never gonna smell normal okay you can't go to the union you are union all right and you vouched for us all right you look at him man smell him smell him trevor trevor you're planning a robbery on my place of work you violated mr raspberry jam and god alone knows what else you're damaged deborah look my lady and my union that's all i got so why don't we just uh why don't we just let the soft flag is parado la gente with what's happened to your cousin me van a eliminar en el cinema pero como me van a eliminar en una cinemática esto se ha quedado craseadísimo esto se ha quedado pilladísimo esto se ha quedado pilladísimo vamos a cargar una fuerte el juego no está pensado para que te mueras en una cinemática yo creo aquí está las 8.22 bueno la cena que tengo hoy es rápida vale mira justo la de la misión que acaba pero no sé dónde se va tengo clip de que lo que no sé es creo que me va a tocar repetir la misión otra vez otra puta ¿no vas a jugar a Rainbow Six? sí, luego a las 9 y media tengo clip de la gente sí, si quieres sí la gente pegándome tiros es que me va a tocar puto repetir pero si no tienes nada en la mano es que tengo que repetir la misión no, lo hacemos otro día que le den por el ano me voy a tunear la moto estoy en la casa vamos estoy en la casa ¿no? o estoy en otra ¿dónde estoy? a la casa pero no que yo te había puesto ¿por qué se cambian solos de ropa los personajes? pégale a alguien y sonrío ¿por qué se cambian solos? tío, de puta ropa macho que manía eso no me gusta tío o sea ¿cómo hacen eso? ¿de qué? ¿de qué se cambian de ropa solos? eso me parece feo no ves que hay la moto no está tuneada anda yo se va a tomar por el culo tío ¿cómo no va a estar tuneada? a veces son más independientes que en consola no sé pero tío oye si no le pegas a alguien lloro ahora le pego a alguien ¿con qué quieres que le pegue? ¿con el puño americano? bueno, no sé si lo tengo no, pero eso no me gusta porque es como vale, está guay que le quieran dar ese toque de realismo la moto tío pero macho si yo tengo el personaje de X forma que no me lo cambian ¿sabes? ah mira el tequila aquí es donde hay que venir con con trevo mi moto ¿la veis por ahí volando? ¿dónde está? gracias está súper detallado los carteles ¿por qué grita? no sé y mi moto ¿dónde está la moto? tío tengo que estar detrás del edificio ¿qué haces tío? a ver ¿por qué no sale marcada en el mapa? ¿sabes dónde coño está mi moto? otra vez es que puede estar ¿eh? ¿la oigo? ¿o no? ah no soy a puto saber dónde está la moto nada nada olvídate de la moto a ver ¿a dónde hay que ir? vale es el momento dije que lo iba a hacer y es el momento porque no hay misiones cerca este coche está guapo la ha matado una hostia llama al mecánico aquí no hay ¿no? no aquí no hay me choco ¿a dónde van esos ¿dónde van los carritos de golf? porque hay unos que saltan tanto vale a ver vale este truco no me lo sabía yo para entrar al campo de golf buen atajo dios vale momento de jugar al golf voy a llamar al mecánico desde el móvil ¿sí? aquí no hay mecánico ¿no? oficina de turismo servicio de no aquí no hay mecánico ¿no? oficina de turismo comunica bueno yo la aparco aquí ¿vale? como la aparco la aparco a coches vamos a jugar al golf que ponía de la actividad es que la actividad no habría hasta las 6 y justo se han hecho a las 6 vale 100 pavos por jugar al golf en el golf debes intentar llevar la bola desde el tí al green y al hoyo con la menor cantidad de golpes vale puedes caminar hasta la bola conducir un carrito de golf o saltarte esta parte que delicado ¿no? vean dirégete al primer tí vamos la ropa imbécil llevas a ver no pasa nada no pasa nada nada chill a ver nada a ver previsualizar golpe vale chill vale para indicar el swing pues si que ha tirado mal pues si que ha tirado mal no le ha gustado eso se puede cambiar el voto lo que no cuenta es el spam a un voto el mod pues si que ha durado esto o sea podéis cambiar el el voto no le gusta la golfe pero no podéis spamearlo ¿dónde está Michael? nada lo he explicado mira tengo aquí el coche para tunearlo ¿qué que? a ver te digas por favor me siento como Darth Vader bueno esa moto está guapa esa popier mi acompañante no tengo acompañante vale aquí tenemos una misión de Michael y una de vamos a hacer esta poquito a poco vamos avanzando la historia guapa esta moto son motos de poli no sabía que hubiesen motos de poli en este juego ese mot lo tengo que quitar a ver si me acuerdo el próximo día de quitarlo porque no hace nada porque es que soy una canción pero tengo la música quitada por el copier no se preocupe devuelve la cartera no me quiero poner agresivo a ver voy bueno no se donde estás pero creo que estás por aquí volvemos quédatela tú la verdad es que me la podría haber quedado si es que me da igual porque luego me quitáis todo el dinero que raro es conducir una moto sin piloto muy raro ahí es arriba la misión como se sube me ha atropellado a alguien creo bueno lo importante es la seguridad ahí está bueno preparar los mos de de cinemática que pues supongo que será Spawnbiker he llegado he llegado vamos let's go estas son las misiones del FBI que creo que son una paja mental que flipas está ahí tomándose un café la puta rata mierda asquerosa bueno como de Michael si los dos no es no me van a volver a matar en la cinemática el 7 no lleno de sangre el 7 les va a estampar contra el suelo todo a todos mi placer me encanta ayudando a nuestro gobierno a ganar la guerra especialmente con el mismo pero has hecho un error ¿me lo hiciste? ¿cupcake? ¿por qué no te quedas tu voz antes de cerrar tu pipa de venta la risa ahora te va a parar te mostrarás a mi y a mi equipo algún respeto quizás podías definir equipo para mí ¿es solo los tres de ti? ¿o el mayor FIB? ¿o el entire gobierno? el 2 y el 3 están guapos ahí no hemos mostrado a muchos de tus colegas un montón de respeto y ¿por qué empezaste conmigo? ¡genio! ¡te lo sabes! hemos recibido intel que están manteniendo a Mr. K en la estación local de la agencia solo he tratado con ese chico la agencia está subiendo su pregunta debido a sus anticas moronicas en la oficina de la de la gana tenemos que sacárselo fuera de ahí antes de que blab hice lo que el agente Norton ha dicho y creo que vos votáis el más aburrido de todos los que hay cada edad 7 no tiene sentido porque no estoy no tiene sentido run along kids see there you go Dave you can't teach an old dog new tricks let's go ya ya es que hay que matar al motero cojones hay gente como invisible ahí mira capullo la 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 operación de los libros, ¿no? jajaja qué bonito es el otro la operación de los libros bien, bien Michael, esto no es el mejor momento, estoy muy ocupado hey, perdón de eso ¿sabes esa cosa que hablamos antes? esto sucedió necesito que llegue a El Rancho no lejos de donde hemos conocido bien, eso es genial estoy en el L.S. ¿Verdad? ahora Trevor Phillips oh, eres loco, no lo llamo yo pensaba que lo podías decir, así que no lo hemos tomado eso es un desastre, Dave realmente desastre solo preocupa con el plan, ¿ok? sacando a Mr. K fuera de la estación de IAA Clinton va a ser posicionado por la calle manteniendo un ojo en los procedimientos Phillips te vuelve, te repel, te hace la extracción y soy el mejor hombre que tienes por esto y las personas que estaban conmigo igual como estaba en el aire se ha bugueado, hostia puta, ¿qué hace ese? si blackout significa apagón, ¿vale? para los que no f-pice vamos, eso es como un PEM porque apaga hasta los coches que es como un apagón, no debería esta misión batocha, ¿eh? que pasa, ¿eh? ¿Quién es ese maldito maldito, ¿eh? no, es otro maldito maldito maldito, ¿vale? no, no tú hey, T suficiente con el maldito político maldito Franklin vamos, te debería tomar realmente maldito, estoy bien no puedo wow estoy detectando algún tipo un hijo que nunca había maldito aquí, Mikey, ¿eh? hey, escucha a punto de cambiar la ropa el pavo este, ¿eh? a punto de cambiar la ropa el pavo este, ¿eh? es verdad, no se conocían si los hubiese juntado con lo de acercarnos uno a otro que se pasa ¿por qué tiráis el no-hute en una cinemática? no sé si no entender sobre Brad no sé si ok, tengo que cambiar mejor tomar un capítulo bien conocido compañero sí, lo que sea no sé si si Los helicópteros se pilotan mucho mejor que los aviones, ¿eh? Me la vais a liar, me la vais a liar, pensáis que me vais a ayudar y me la vais a liar, ya verás. Me la vais a ayudar, acabáis con dentro de... Vale, esta va a ser la última misión que haga, en este capítulo. Si, ya, ya, es que no se pilotar un helicóptero, espérate. Me vale aquí. ¡El rappel! ¡Au! No, me laricht, me sorta. No me la Un acaba, no, no, no. ¿Qué piensas? esto es lo que sale en el trailer de ah que estoy con los vignéculas tío que ha pasado joder que difícil que difícil tío con los putos binoculars tío que no veo con el puto lanzamiento ahorro el sufrimiento es que no veo nada no veo un cagado cabrones insane gravity con lo tranquilito que estaba yo están estampados no abajo jajaja jajaja noo earthquake no hostia puta tu le he dado eh le he dado le he dado le he dado soy una maquina tío hay una fucking maquina para abajo me apoye a que le he dado tío no 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 es que no entiendo es que no entiendo no entiendo del simon 6 tío pone don't hold entonces lo tengo que holdear no? Ahí va, he fallado Aquí no hay caída de bala, ¿no? Esto es instantáneo Supongo Soy una bestia con el sniper Beyblades No No, no No, tío, qué puto mareo Qué puto mareo, tío Si me lo veo yo, para Hostia, Ragdoll Wensot Qué peligro para el Michael eso Pero no creo que le den Que aparque Trevor que yo paso Bueno, si lo consigue Tienes que aparcar ahí arriba Trevor, no dar vueltas No sé si lo sabes Ay Lo que nos ha dado Vas a aparcar ya, cabrón Tengo que aparcar ya, o qué No, no, no No, no No, no No, no Tengo un bogey coming at ti, Franklin Pues ok, hay full afereración Lo que pasa es que si todos estamos bien A ver, que lo lleve yo porque Me gusta que te dejen cambiar de personaje Porque en otros GTAs te obligaban a conducir O hacer algo que igual no te apetecía A mi me mola más disparar que conducir Vale Y ya estaría, muy guapa esta misión Eso no importa Ellos dicen que somos un gobierno Yo hago un teatro de casa No me importa quién eres Entonces, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Hey, hold tight Tengo amigos con el gobierno Ellos explicarán todo Me salvaste Gracias, gracias No te mencionas El gobierno, el FIB Ellos harán todo bien Estoy seguro No, no te preocupes Ellos miran a ti Las cosas que esas personas me hicieron No sé si puedo decir eso De puta madre De puta madre Esto me va a aparcar, eh Genial, me viene No puedo aparcar Trevor Si, no, aparca el ya por mi Vale O no No, igual tengo que bajar yo Pero me lo deja alineado Genial No No Solo Encuentro Tiene que ir Entonces, Downtown ¿Quién es quien, tío? ¿Quién es quien, tío? No jodas, tengo que repetir, tío Qué cojones, tío Vaya forma de perder la misión Qué pilotaje, qué pilotaje Qué pilotaje Qué pilotaje Qué pilotaje Ah, vale, ya me he enterado Antes no veía nada ¿Ya me la dais para finalizar la misión? Creo que no acaba la misión Ahora ya Uh Bueno, GG Pues nada, vamos a la casa Ah, no, que a la casa no puedo ir Pues ya está, ¿no? Se guarda solo Bueno, pues voy a ir a cenar Y ahora en un ratito abro stream de Del Rabos ¿Ok? Así que nada, aprovechen ustedes para cenar también O lo que proceda Y nos vemos ahora mismito Y nos vemos ahorita muchachos Bueno, pues ya está